Música Quisiera encontrar algo que fuera para ti, que fuera para mi Que sea la azul turquesa del agua que bebí cuando te conocí Quisiera encontrar algo que me atrape a ti, pero dejé vivir Quizás con amapolas y un toque de carmín se olvidarían del gris Quisiera verme siempre emocionado al verte, tan tímido y feliz Sería tan bueno un toque eterno de ilusiones, cerezas embriagando al cielo con colores Sería tan bueno darle un toque de sabores, cerezas embriagando al cielo de colores Quisiera encontrar algo que me atrape a ti, pero dejé vivir Que es un inmenso bosque, tan verde como ayer, con ganas de morder Quisiera vivir miles de vidas por aquí, pensando solo en ti Quisiera vivir, que es un reloj gigante, que pueda decidir a dónde quiere ir Quisiera verme siempre emocionado al verte, tan tímido y feliz Sería tan bueno un toque eterno de ilusiones, cerezas embriagando al cielo con colores Sería tan bueno darle un toque de sabores, cerezas embriagando al cielo de colores No sabe tan mal cuando tú no estás, hasta de pronto camino en las olas Me siento tan libre cuando estoy a solas Quisiera poder verte como ayer, cuando el cielo no miraba otra cosa que tus labios rosas Sería tan bueno un toque eterno de ilusiones, cerezas embriagando al cielo con colores Sería tan bueno darle un toque de sabores, cerezas embriagando al cielo con colores Sería tan bueno darle un toque de sabores, cerezas embriagando al cielo con colores No sabe tan mal cuando tú no estás, hasta de pronto camino en las olas Sería tan bueno darle un toque de sabores, cerezas embriagando al cielo antibiótico